Cada año los estudiantes deben decidir quiénes los representarán a través de la Federación de Estudiantes y esta vez no va a ser la excepción. Desde ya, jóvenes de diferentes carreras señalan algunas cosas importantes que los partidos deben incorporar en sus planes de trabajo. Bueno, yo esperaría un contacto bastante más cercano con el estudiantado y de las actividades de la FEUR que se vean más cercanas porque muchos de los estudiantes de primer ingreso tal vez no están tan al tanto de lo que sucede en la FEUR que no son tal vez canales de comunicación muy cercanos. Yo siento que algunos ni siquiera sabíamos como cuáles partidos son ni nada entonces que haya como más información que vayan a las clases o digan algo a los de primer ingreso porque como dijo mi compañero Jesús no todos estamos bien informados. El aprovechamiento verdadero de las clases ya que siento que no cumplen con el plan de seis meses sino que hacen ver en cuatro meses toda la materia y eso provoca saturamiento en los estudiantes. A raíz de las discusiones de la federación en el Congreso Universitario se aprobaron varios cambios que serán implementados en el proceso electoral del 2014. Los cambios más importantes, número uno, está el cambio en el tiempo de campaña ahora va a pasar de ser de 15 días a 8 días hábiles. Número dos, el presupuesto, se le dio mediante el Congreso, se le dio al tribunal un 0,5% más de presupuesto de la federación y se va a reinvertir en publicidad para los partidos. Hasta el momento el único partido que ha presentado sus documentos ante el tribunal es PROGRE. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas más partidos lleguen a presentar las candidaturas.